Lizbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar en pro del dictamen. Muchas gracias Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. ¿Quién no ha visitado el bello estado de Morelos? ¿Quién no conoce de su gran belleza, de su anfitrionía, de su clima? Para quienes han visitado mi hermoso estado de Morelos, en el municipio de Cuernavaca, que es la capital, han descubierto que se trata de una ciudad con diferentes características que la hacen única, que la hacen llena de vida, de tranquilidad, de momentos de paz, de relajación y de convivencia familiar. Es por ello que el día de hoy estoy aquí para solicitar su apoyo a la aprobación de este punto de acuerdo, por la preocupación que existe con los ciudadanos de la capital de Cuernavaca, en especial los comerciantes. Nuestra hermosa capital está ubicada al noroeste del estado, presenta colindancias, al norte con el municipio de Huitzilac, al sur con los municipios de Temisco y Xochitlpec, Tepoztlán y Jutepec, al oriente, y al poniente con el municipio de Temisco y el municipio de Ocuilán, en el estado hermano de México. Cuenta con 151.2 kilómetros cuadrados, ocupando el 2.95 de la superficie total del estado de Morelos. Debido a su ubicación geográfica, que lo sitúa como paso obligado para trasladarse a la Ciudad de México, al puerto de Acapulco, a través de la autopista del Sol. Esta ciudad se convirtió a través de los años de un lugar de paso para los turistas a una ciudad para visitar y alojarse. Debido a sus inmejorables condiciones climáticas, no es ninguna casualidad que se le conozca como la ciudad de la eterna primavera. El desarrollo de su infraestructura turística, con hoteles de primera clase y con un importante número de balnearios, además de la riqueza de su gastronomía y sobre todo la calidez de su población, han consolidado a esta ciudad como uno de los importantes centros turísticos de la zona central de nuestro país. Entre algunas de sus principales atracciones, podemos mencionar el histórico Palacio de Cortés, con sus 450 años de existencia. La zona arqueológica de Teopanzolco, muy cerca del centro de Cuernavaca. El Jardín Borda, que cuenta con fuentes y una bella vegetación traída del Lejano Oriente y de Filipinas. La hermosa catedral, el antiguo ex convento franciscano, ahora declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre otros. A principios de este año, se presentó por parte del gobernador de la entidad el proyecto integral de remodelación del Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos, con objeto de dar realce a los edificios emblemáticos como la Catedral, el Calvario, el Castillo, el Cine Alameda y el Hotel Moctezuma, con la finalidad de convertirlo en paso peatonal y que sea un sitio de mayor atractivo para los turistas y con esto dinamizar la economía del Centro Histórico. Desafortunadamente, la ejecución de esta obra llevó consigo el cierre de diversas calles del centro de la ciudad, originando un verdadero caos en el centro histórico, principalmente para los transeúntes, comerciantes y para el transporte público, lo que originó importantes pérdidas para diversos comercios de la zona en remodelación. Esta situación originó enfrentamiento físico entre comerciantes de la zona y elementos del mando único policial que resguardaban la zona de trabajo. En resumen, la ejecución de esta obra ha afectado a más de 1.500 comerciantes ubicados en las plazas Lido y Santos de Goyado, además de 5.000 comerciantes ambulantes que se encontraban en esta zona en su centro de trabajo. A pesar de mantener un diálogo con el gobernador, a quien se le ha manifestado reiteradamente la problemática generada por este proyecto, la respuesta ha sido omisa y la problemática, lejos de solucionarse, sigue y se tiene temor por parte de los comerciantes a continuar así durante la temporada de mayor venta para ellos, que es la etapa navideña. En base a estas consideraciones, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional abogará por la solución a esta problemática, poniendo especial énfasis en ayudar a los comerciantes afectados por esta situación. Agradezco a la Comisión Dictaminadora por la comprensión y la sensibilidad a este tema y los senadores del PRI votaremos a favor del presente dictamen por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado de Morelos para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca tome razón de la problemática diversa, tanto económica como social, que se ha originado a partir de la ejecución de las obras de remodelación del centro histórico en dicha ciudad capital. Y hacemos votos para que se provea la atención debida a los comerciantes, transportistas y familias afectadas en sus actividades productivas, mediante los apoyos institucionales que resulten idóneos, así como a través de mecanismos de diálogo, de un diálogo constructivo y campañas informativas oportunas en torno al desarrollo de los citados trabajos de remodelación. No estamos negados a la remodelación, no estamos negados a que se hagan estas construcciones. Lo que queremos es que se mantenga un diálogo constructivo con los comerciantes y las familias que han perdido sus trabajos y sus ganancias por una mala comunicación entre el gobierno. Compañeras y compañeros senadores, les agradezco la atención a este dictamen esperando su voto a favor. Muchas gracias. Gracias, senadora Lisbeth Hernández Lecona.